¿Podría describir su forma? No. ¿Era un compuesto orgánico? No lo sé. ¿Se comunicó con usted? Reaccionó al verme. Realmente no tiene ni idea de lo que era. ¿Su marido se puso en contacto con usted mientras estuvo fuera? No. Él tuvo la decisión de entrar. ¿Y por qué mi marido se presentaría voluntario para una misión suicida? Tienen que decirme dónde estuvo, qué hacía. Necesito saber qué hay dentro. Yo podría salvarlo.